Se está acabando El tiempo Ya estás muy lejos No puedo soñar Tampoco gritar Y no tengo lugar Ayer me dijiste Juntos me prometiste Y hoy no siento tu cuerpo Recargado en mi pecho Regrésame Al momento En que perdimos todo Me siento perdido Muy confundido Si no estás tú conmigo Ayúdame A repararlo todo Te invito a cantar Una vez más No temas a volar Ah, 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 ah Disculpa si fracasó Dame en tu mano No es tu momento Estoy de acuerdo Hoy sigo en el juego Si tan solo pudiera Bajaría las estrellas Y es para acompañarte E iluminarte E iluminarte A repararlo todo Me siento perdido Muy confundido Si no estás tú conmigo Ayúdame 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 A repararlo todo Te invito a cantar Una vez más No temas a volar 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 Y no Ha pasado mucho tiempo Espero no revivamos, volvamos Ese momento en que perdimos todo Me siento perdido, muy confundido Si no estás tú conmigo Ese momento en que perdimos todo Me siento perdido, muy confundido Si no estás tú conmigo Ayúdame a repararlo todo Te invito a cantar una vez más No temas a volar Ayúdame a repararlas Ayúdame auri Ayúdame a repararlo Ayúdame a la cara